...clasificados. Bueno, pues ahora ven... Creo que Falei de Rafael. Se está presentado, ¿no? Se está presentado, ¿no? Entonces, ya nos repito. Un aplauso fuerte. ¡Rafael, en directo! ¡Rafael, en directo! Yo soy así, se lo diré, sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera, fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue siempre a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que muy firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrán que un hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué hablar, ni hay que decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Pues sí, siempre a mi manera. Pues sí, siempre a mi manera. Pues sí, siempre a mi manera.